La Secretaría de Finanzas y Administración recibió las propuestas bancarias para el refinanciamiento de la deuda contratada en 2007 de la admisión de certificados bursátiles que asciende a 4.600 millones de pesos. 8 de las 10 instituciones bancarias, con excepción de Banamex y Sandander, el resto hicieron sus propuestas que van de los 400 millones hasta los 2.500 millones de pesos, con tasas de interés que oscilan entre el 0.6% y el 1%. Ante los representantes de las instituciones financieras, así como de medios de comunicación, el Secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, aseguró que con estos créditos se busca pagar una deuda y la forma es hacerlo de la manera más transparente posible. Recordó que esta licitación tiene el objetivo de reducir el saldo y el costo de la deuda pública correspondiente a la emisión de certificados bursátiles celebrada en el año 2007 en unidades de inversión, las llamadas UDIS. A través del refinanciamiento de hasta 4.600 millones de pesos. Esta deuda fue originalmente contratada por un monto de 3.500 millones de pesos, sin embargo, a la fecha, por concepto del servicio de la deuda de capital e intereses, el Estado ha pagado más de 1.900 millones de pesos. Al cierre de 2017, el saldo era de 4.424 millones y actualmente se requiere de un monto de 4.834.70 millones de pesos, incluyendo los gastos y costos necesarios para saldar totalmente dicho adeudo. El fallo estará listo el próximo lunes y se conocerá el banco con el que se contratará el crédito. Yasmin Ferreira, respuesta.